Música Porque Teresa ha logrado que la lucha contra la violencia de género sea agenda permanente en la acción política y ha impregnado todas las áreas de la Diputación. Y está claro que el compromiso de mojarnos en acuerdos que den estabilidad a las instituciones han sido muy positivos, porque han servido para garantizar políticas más sociales y más cercanas a la gente que más sufre. Han servido para desarrollar políticas que garanticen la igualdad. Y lo decía antes, con nuestro compromiso hemos conseguido centrar a la Diputación de Vizcaya en la agenda de los ciudadanos. ¿Os imagináis qué hubiera sido de Vizcaya o de Euskadi si los socialistas no nos hubiéramos mojado para garantizar gobiernos con una mirada plural y progresista? Música Por tanto, este acto también va a todas las mujeres, todas las mujeres de España, de cualquier ideología, de cualquier posición, el Partido Socialista de Euskadi está con vosotras, el Gobierno de España está con vosotras y trabajaremos sin descanso hasta que todas y cada una podamos desarrollar en tranquilidad, con seguridad, nuestro proyecto vital. Por toda la moda. Música Frente a esa felicidad etérea de que todo está bien, os propongo liderar un Gobierno foral que afronte los cambios y los retos que nos vienen para hacer una Vizcaya más próspera, más cohesionada y con mejores servicios para todos y todas. Os propongo un Gobierno foral que apueste por la estabilidad, la seguridad jurídica, el respeto a las leyes, la defensa de los derechos y libertades de todas las personas que trabajamos y vivimos aquí. Que trabaje por hacer de la innovación, del conocimiento, de la tecnología, una herramienta de progreso, de creación de empleo, de cohesión social. Vamos a seguir innovando en políticas de empleo, no vamos a permitir pararnos, vamos a seguir innovando como con las lanzaderas de empleo, que las hemos traído los socialistas a Vizcaya y tan buenos resultados que han dado. Música Yo os ofrezco lo único que tengo, mis ganas de trabajo, mis ganas, mi ilusión, mi compromiso, mi esfuerzo y nuestro proyecto socialista, eso es lo que puedo ofreceros, pero somos todos juntos y juntas quienes tenemos que llegar. Es que ricas que compañeras y compañeros, vamos a pelear por una Vizcaya socialista y feminista. Música Música